Mauricio, muchos de nuestros televidentes nos han preguntado si uno como ciudadano puede demandar al municipio en caso de tener un accidente en alguno llanco o bien por alguna omisión de la autoridad para avisarnos que hay obra donde se está realizando pero que no haya aviso. Sí, Germán Bueno, de hecho el municipio tiene contratada una póliza con una aseguradora nacional y con esta póliza el municipio cubre el riesgo de tener que incurrir en alguna indemnización a un ciudadano derivado de algún perjuicio que haya sufrido este ciudadano en su patrimonio o en su persona un daño material o una lesión física a su persona derivada u originada por un acto o una omisión de una autoridad municipal de un funcionario municipal. En este sentido efectivamente el municipio tiene contratada esta póliza en donde cumpliendo con algunas características del siniestro directamente la aseguradora indemniza al ciudadano por los daños que se hayan logrado acreditar. Es muy importante, Germán, señalar que para que esta póliza surta efectos pues desde luego el daño debe de haberse generado dentro de la circunscripción del municipio y te refiero a ello porque es más o menos común por ejemplo el caso de que haya sufrido algún vehículo, algún daño derivado de haber caído por ejemplo en un bache tenemos nosotros carreteras estatales y federales que ya forman parte de la mancha urbana que en realidad no son avenidas del municipio pero que al incurrir un incidente en ellas pues está fuera de la circunscripción municipal en ese sentido es importante bueno que el siniestro haya ocurrido dentro del municipio que el municipio reconozca que el hecho se derivó de un acto o de una omisión por parte de un funcionario público e importantísimo que al haber ocurrido el siniestro no se vea acompañado de una violación a algún reglamento por parte del ciudadano por ejemplo, pongo el mismo caso, un automóvil que se vea dañado porque cayó en un bache pero si el ciudadano venía a exceso de velocidad la póliza queda invalidada el siniestro no puede darse al mismo tiempo que una violación al reglamento de ser así entonces queda invalidada la cobertura que tiene el municipio Germán Ahora, ¿qué pasa con Ciudadanos? Germán Vázquez va caminando por la banqueta hay un registro abierto no hay ningún tipo de anuncio de que hay un registro abierto caigo, me rompo una pierna, un brazo o ambos Mismo caso, esta póliza cubre daños materiales pero también lesiones físicas a ciudadanos que las hayan sufrido derivado de un acto o de una omisión por parte de un funcionario municipal Creo que tú tenías datos, por ejemplo, el año pasado cuántos ciudadanos demandaron de reintegrar el pago por daños Fueron alrededor de 70 casos los que atendió la coordinación de seguros de la Oficialía Mayor efectivamente de reclamos derivados de incidentes pues generados por una omisión de alguna autoridad municipal Y nos decías, este seguro está contratado desde el 2014 Así es, es una póliza que se ha renovado de manera anual pero que su vigencia inició en el 2014 Germán Si me permite, es importante Si algún ciudadano sufre algún daño material a su patrimonio o alguna lesión física a su persona por un siniestro originado por una omisión de una autoridad puede hacer el reclamo al municipio y lo debe de hacer, Germán, para orientar a tu auditorio directamente en las oficinas de la Coordinación de Seguros Es una coordinación que depende de la Oficialía Mayor y su ubicación físicamente es en la calle de Morelos, número 116, planta alta El ciudadano debe de presentar tres documentos En caso de que haya sido un daño, por ejemplo, a un automóvil o a un bien físico debe acreditar la propiedad de ese bien con la factura, con el documento al cual le permita al municipio acreditar que efectivamente el ciudadano es dueño de ese bien una copia de su credencial de lector y una carta de reclamación dirigida al municipio en donde hace la narrativa de lo que ocurrió y el daño que sufrió ¿Qué otras prevenciones debe tener el ciudadano? Por ejemplo, quiero suponerme una fotografía en el momento del accidente ¿Qué es lo que testimonialmente me permitiría seguir adelante con buscar que me liquiden el daño que se me ocasionó? Sí, es una muy buena pregunta porque la aseguradora pues efectivamente solicita que exista suficiente evidencia de que el daño se originó pues por una omisión de la autoridad municipal por ejemplo pues una llanta descompuesta al caer en un bache pues una fotografía en el momento en el que el auto está siniestrado en el lugar en el que ocurrió el evento puede ayudar mucho a acompañar la carta de reclamación, Germán Ahora, si yo vengo a la aseguradora o a la oficialía mayor que es de donde depende a buscar la manera que me reintegren el daño que se me ocasionó y no procede yo todavía tengo otra instancia es decir, puedo presentar una denuncia Una demanda correcta por la vía administrativa esa demanda pues desde luego se la harán de conocimiento al municipio el municipio lo que normalmente hace es poner en manos de la aseguradora esta demanda y la aseguradora comienza el trámite y el desahogo del litigio Siempre es recomendable que lo primero que ocurra porque es mucho más ágil es que el ciudadano acuda directamente a la coordinación de seguros a presentar su reclamación y ahí el personal del municipio seguramente los orientará en el proceso que se debe de llevar a cabo Finalmente, ¿qué pasa con las paramunicipales? Es decir, ¿se corre la misma versión? ¿O ya con la paramunicipal se tiene que integrar otro expediente o hay que ir directamente por ejemplo a Jumapa o al SIDEC o cualquiera paramunicipal? Correcto La póliza cubre exclusivamente dependencias de la administración pública municipal no las entidades no las paramunicipales cualquier daño generado por alguna omisión de personal de la Secretaría del Ayuntamiento de la Tesorería Contraloría Oficialía Mayor Secretaría Particular Comunicación Social Desarrollo Económico Desarrollo Social Desarrollo Urbano Obras Públicas Servicios Municipales y Medio Ambiente es lo que cubre esta póliza Importante Germán derivado de tu comentario por ejemplo si ocurre un incidente en una obra que está realizando el municipio la póliza cubre siempre y cuando sea personal de obras públicas el que está ejecutando la obra si la obra está siendo ejecutada por un contratista al cual se le adjudicó el desarrollo de la obra el contratista debe de tener su póliza de cobertura y entonces el proceso lo realizamos a través o lo realiza el ciudadano a través directamente del contratista que está ejecutando la obra y en el caso por ejemplo de Jumapa o de cualquier otra para municipal el municipio puede ayudar al ciudadano a gestionar ante Jumapa o otra poder cobrar los daños que se le ocasionaron Seguramente el personal de la coordinación de seguros está en la mejor disposición de poder orientar a los ciudadanos en la manera en la que se debe de proceder repito las direcciones en la calle Morelos número 116 planta alta más fahrta de los ciudadanos